Sorpresa hoy en la Academia porque llegamos buscando la terna finalista para los Oscars y acabaron sonando cuatro títulos. 15 años y un día, a la clan enamorado, Caníbal y la gran familia española. El motivo, un empate entre los votos de los académicos que ha provocado que ahora haya que elegir entre cuatro historias muy diferentes. La de un Caníbal que se enfrenta al amor y que ha dado sus primeras dentelladas en el Festival de Toronto donde ha recibido la noticia. Un alacrán que a veces esconde su aguijón. Sientes la satisfacción de decir, bueno, está bien, mereció la pena. Es un reconocimiento a un esfuerzo real. La rebeldía de 15 años y un día. Yo no sabía que la decisión se hacía pública hoy, así que me he enterado por Radio Nacional de España que me han llamado y he dicho, ostras, encantada. Y la luz de la gran familia española. Su equipo celebraba la noticia en plena promoción de la película. Yo creo que trata temas muy universales, ¿no? O sea, creo que al final la gran familia española podría ser la gran familia de Wisconsin. Tres de estos cuatro títulos cuentan con la participación de Televisión Española. El 25 de septiembre sabremos cuál de ellos estará más cerca de Oscar. Tres de estos cuatro títulos cuentan con los grandes tonecos en el área. Tres de Those Directive vs. Tres de esos cuatro títulos conocidos. Tres de esos cuatro títulos cuentan con los tres ve los cuentos